temperaturas altas, desde septiembre ya tiene detencia más otoño que verano, con ella los últimos días se aprovechan, el mes de octubre es normalmente el primer mes de heladas, de temperaturas negativas, hoy parece mentira, pero normalmente si, con ello ya son los últimos días temperaturas que realmente se permiten en la playa. Ahí es donde vamos, es el primer rodonovio, playas, la parte de las Naciones Unidas, de la ONU, la playa desde el autocar, ya dije, no nos bajamos, mañana si quieren, va el metro, les explico, es el metro del hotel hasta, desde el hotel tienen el metro directo a la playa, con ello pasé a caso, porque habrá pocos que pueden resumir en Colombia que se fuera la playa de Viena. Con ello sí que tienes el gracia, no, eso mañana, no, les enseño, no, hay una paradita que se mide del río de Donubio, el de Mauínsel, la isla del Donubio, no, con ello, eso quizá para el día de mañana, no. Algunas cositas así generales en el camino, la ciudad de Viena no es muy grande, la ciudad que tiene menos de 2 millones de habitantes, 1 millón 800 mil son actualmente, todo el país es pequeño. Ah, Austria tiene 8,4 millones de habitantes, todo el país. El idioma oficial es alemán, Austria. El alemán, o sea, austríaco nunca existió como idioma propia, ¿no? Siempre hablamos alemán, el alemán de aquí es un alemán no tanto especial, es alemán con acento austríaco. O sea, es muy parecido al alemán que se habla en el sur de Alemania, en la parte de Baviera. Ya un poco diferente al alemán de norte, ¿no? De Hamburgo, Belén, también diferente al alemán de Suiza. Eso quiere decir que nos entendemos perfectamente, ¿no? Porque cada uno sabe que el otro no es de su región, ¿no? Por el acento. En alemán los nombres son diferentes. Viena para nosotros no es Viena, es Wiena. Y Austria no es Austria, es Österreich. ¿No? El nombre de Österreich se traduce por Imperio del Este. Reich es el Imperio y Hostel es el Este, ¿no? Con ello la traducción del nombre del país sería el Imperio del Este. Que hace referencia a la época del Imperio, ¿no? De los Habsburgos. Ese Imperio terminó hace casi 100 años, ¿no? En 1918. En 1918, hoy día ya vivimos en la Segunda República, ¿no? O sea, la monarquía ya terminó hace mucho tiempo. Así es, un poquito sobre la ciudad. La ciudad no es muy grande y hablamos, aproximadamente un 50% son espacios verdes, ¿eh? Es por eso que la ciudad hasta tiene playas, ¿no? Tenemos también miñas, bosques, muchos parques públicos, muy bonitos. Hasta en el centro de la ciudad, ¿no? O sea, ciudad muy agradable. Si atratéis ventaja, es que la ciudad es muy plana. O sea, no hay alturas, no hay miradores naturales. O casi no hay. Con ello no hay sitios de vista. Conorámica. ¿No? Para tener vista hay que subir puntos antes. Luego les enseño, ¿no? Bueno, ya conocemos, ¿no? La rueda gigante de Tarate, por ejemplo. Desde las cabinas ya hay mucho, ¿no? Ah, el punto más alto es un restaurante de… Es una torre de resmantes giratorios. Está más allá del Río Don Rubio, ¿no? La torre de la Nubia se llama. Hay otro punto muy tradicional, que es la torre principal de la Catedral de San Esteban. La Catedral la conoceremos en el paseo andando, ¿no? O sea, un poquito más tarde. Lo que falta en Viena son puentes bonitos. ¿No? Con ello no hay ciudad de puentes históricos, ¿no? Si no, los puentes aquí son muy funcionales. Ah, vamos ya subiendo enseguida en el puente imperial, ¿no? Por lo menos el centro es bonito. Ah, y veremos. El río del reinado del emperador Francisco José I. Esa isla de los torres de los restantes giratorios, ¿no? Esa torre de la Nubia. El sitio más alto. Ah, luego el río de la Nubia, que ya conocen, ¿no? Imaginan. Río de la Nubia en llena. Ah, bajándose con la corriente del agua hacia derecho, llegaría a Matislava. Subiéndose hacia la izquierda, con la corriente, sería en dirección Alemania. Ah, después la isla, 20 kilómetros. Ah, la isla se construyó hace 35 años. O sea, es completamente artificial. Y luego sigue lo que llamamos las playas, ¿no? Mirando a la derecha. Ah, en el agua, nadie, ¿no? Sí, 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 ahí abajo. Si ve la cabija, ¿no? Pero mucha gente tomando el sol, ¿no? O sea, ven lo que son las playas aquí, ¿no? Fesca, es de seco, es de seco, es de seco, sin arena. Agua dulce, agua de río. ¿No? Sí, pero visto el agua es agua festita, ¿no? Porque yo vi solo uno. Quizá en la vuelta, lo vemos más. Ah, mirando a la izquierda, el río oscuro. Es el segundo más alto de la ciudad. Es un hotel de Lufa, ¿no? De la cadena de Lufa. Con un restaurante en el último piso, con vista espectacular. Y precios muy altos, imagino, también. Ah, ese edificio que tiene veintiséis ascensores. Ah, y luego, si siguen mirando a la izquierda, actualizará ya más atrás, ¿no? Esta torre de los restaurantes. Ya, por lo menos los que estamos aquí por delante, ¿no? Varen bien, ¿no? Esta torre que se construyó hace más de treinta años. Como actuación principal de una exposición mundial de horticultura. Ah, ven los restaurantes un poco más abajo, por lo menos la plataforma. Ah, eso es para los que están buscando la aventura, ¿no? Ahí se practica el puiting. Ah, o sea, el banjí. Pagando el hotel. Ah, el precio actual es de 200 euros. Eso para los que están buscando una cosa fuera. Mirando a la derecha, esos edificios así medio asimétricos son de la ONU de Viena, de las Naciones Unidas de Viena. Ah, esa es la parte internacional. Ah, aquí se encuentran las oficinas de las organizaciones de la ONU. Concede en Viena, la más importante aquí es la Agencia de Energía Atómica. La segunda más importante es la Organización del Desarrollo Industrial, la ONU. Y luego otras tantas más pequeñas. No sé, igual como en Nueva York, como en Ginebra, ¿no? Aquí también en Viena hay visitas guiadas de la ONU de Viena. Un poco espectacular. Ah, el puente que pasa aquí por delante es parte del metro. El metro aquí es de superficie, ese tramo, esa parte sola. Ah, es la línea que pasa por el hotel. La que dije, ¿no? Que es la que es comunicación directa entre la teleplaya. Es la línea roja, la línea 1. Ah, muy buena. Porque tiene parada también donde la catedral de San Esteban, que ya es zona peatonal, ¿no? Tiene parada donde la Úcara, ¿no? Es lo que vamos a conocer después en la visita panorámica. Ah, si desde el hotel al centro, ¿no? Hay comunicación directa. Uno se da línea. Ah, si es ideal. Ah, el metro cuesta actualmente 2 euros 20. 2,20. Ah, cada viaje, cada persona. Igual, 2 y 20. Igual, 2 y 20. Ah, no hay ninguna diferencia de precio, ¿no? 2 y 20. Los únicos que pagan menos son los alumnos. Los escolares, ¿no? Ah. Los demás pagamos el full. ¿Cuánto, cuánto? 2,20. Ah, tomamos el mismo puente mirándolo. Hecha calle al fondo, ¿no? Tienen las alturas máximas, las alturas, los montes, ¿no? Están... Los niños únicamente... Cuánto, no es la ciudad, ¿no? Y la parte verde es la de las viñas. Ah, los que son un poquito más oscuros son bosques. Sí, el norte, ¿no? El extremo norte de la ciudad. Abajo a la espera de las playas. A la derecha la parte pasada de noche. Ah, chiringuitos, tasquitas, ¿no? Cafés, restaurantes... Ahí todavía no hay mucho público después de entrando, ¿no? Y luego la isla, unos 20 kilómetros para practicar deporte, para renovación, pasear, que es difícil ir, ¿no? Y el río, ¿no? Con barcos, ¿no? Barcos tipo hoteles, ¿no? Barcos que hacen rocioros fluviales. Normalmente son programas de una semana. Que incluyen ciudades como Viena, como Canapís, Lago, Budapest, ¿no? Con más tiempo pueden bajar abajo hasta el manejo. Y luego la isla, ahora la iglesia en el aniversario, ¿no? Más de los 50 años, el regalo de Francisco José. Iglesia católica. Nuestro país tiene mayoría de católicos. Actualmente es más de un 70%, ¿no? Si es una edición más importante es católica. No, ya les hablé del precio del metro. Bueno, una cosa es importante. El metro en alemán no se llama metro, se llama U-Bahn. Ah, mirad a la izquierda. Tiene la U blanca, que es símbolo del metro, ¿no? O sea, un cubo azul con la U blanca. Ah, o sea, así se ven las bocas del metro, ¿no? Las paradas. O sea, una U blanca también fue acá del hotel, ¿no? Lo mínimo. Existen seis líneas. Ah, cada una tiene su número y su color. O sea, la de aquí, que es la del hotel, es la roja, la línea 1. Ah, y funciona en 24 horas, ¿eh? Como es fin de semana, funciona también durante la noche. Ah, de noche solo tienen intervalos de 15 en 15 minutos. ¿No? Durante el día de 5 en 5 minutos, ¿no? De noche de 15 en 15 minutos, pues sí que funcionan todas las noches. Bueno, y les enseño enseguida la parada del prácter, ¿no? Del prácter de tracciones. Pues si acaso, ¿no? Si alguien mañana en el tiempo digo que él quiere volver, ¿no? Para dar la vuelta en la rueda gigante, ¿no? Que es cosa muy especial. La rueda es ya casi más antigüedad, ¿no? Que es otra cosa. Tiene más de 100 años. Y la vista es muy bonita, ¿no? Como es el monumento oficial de la ciudad. Tiene horario muy extendido. Abre a las 9 de la mañana y cierra a las 11 de la noche. Con ella. Este, el paquet de tracciones aparecerá mirando la izquierda. Ah, tiene 250 años. Tiene muchos años. Este año estamos elevando, ¿no? Los 250 años del paquet de tracciones del prácter. Históricamente, fue parte de un corte de cárcel de la familia imperial. Una pequeña parte de los bosques se abrió al público. El que lo hizo fue el mayor de los 16 hijos de María Teresa, José II. Este es el siglo XVIII, ¿no? Con ella, 250 años. Pegando a la izquierda, ¿no? La Lloria. La rueda gigante que tiene más de 100 años. O sea, ya no tiene tantos, pues sí que tiene muchos. Ah, la velocidad ya la han visto, ¿no? Acercándose al cielo no es famoso por su velocidad. Tampoco por su altura, ¿no? Pero sí, por sus años. Ah, las cabinas fueron antes vagones de un tranvía que se curó por la ciudad. Ah, si aparecen pequeñas, tan pequeñas ni son. Ah, cerradas, ¿no? Con ellas ponen ya sentados, ponen ya de pie, ¿no? Ah, y aquí, lo que ven, ¿no? A la derecha y a la izquierda son las salidas del metro, ¿no? Del prácter. Misma línea, la del hotel, la línea roja, ¿no? Y la parada aquí se llama prácter externo. O sea, en el nombre del paqueto de acciones. Ah, y es una estación que a la vez es estación de trenes, ¿no? De trenes regionales, ¿no? Con ella el edificio se ve bien grande. O sea, no es solo un parámetro. Ah, a la vez también es estación de trenes regionales. Históricamente, ¿no? Fue aquí donde quedó la segunda estación de trenes más importante del imperio. Austro. Ah, aquí salían los trenes hacia... A Bohemia, Varadia, Hungría, ¿no? Hoy no, ¿no? Hoy no, ¿no? Hoy tenemos otra estación diferente. Ah, la estación Haupanhof, que está fuera de su hotel. Bueno, con ello, con ello sería eso la parte moderna, ¿no? Digamos. Y vamos a un po' parte monumental, ¿no? Queremos saber los monumentos que conocerán de postales, ¿no? De folletos. Ah, los museos, el parlamento, el ayuntamiento, la ópera, la catedral, ¿no? Eso está en el... Está un poquito más adelante todavía. Sí. Ah, ¿ven que la ciudad tiene muchos ciclistas? Sí. Ah, eso el día de mañana, ¿no? Atención, en el tiempo libre, ¿no? La parte de la acera está siempre, o casi siempre, reservada para ciclistas, ¿eh? En el centro, de vez en cuando hay encuentros poco gratos, ¿no? Entre turistas y ciclistas, ¿no? Porque los turistas se paran en medio de la vía de ciclismo para sacar fotos. Menos mal que los ciclistas también tienen frenos, ¿no? Mirando a la izquierda, ¿no? El monumento en homenaje al almirante más impactante del siglo XIX, llamado Wilhelm von Teguetof. Va a empezar un poco con los nombres de la alemán. Bueno, la avenida que tomamos es avenida que permite ver ya una de las muchas casas de compositores, de música clásica, ¿no? Como saben, la ciudad se asocia, ¿no? Con música clásica. La casa que queda en esta avenida es una de las casas Johann Strauss, el compositor de la Valse, ¿no? Es la casa donde él vivía cuando compuso el Valse de la Nubia Azul. Se ve un poco espectacular. Mirando a la izquierda, ¿no? Donde paramos, mirando a la izquierda, la casa 54. Ah, esta casa aquí tiene las sombrillas amarillas, ¿no? Número 54. Ah, encima del balcón, ¿no? Está la placa con la creativa. Donde pone lo que dije, ¿no? Que fue casa Strauss, donde él compuso la Nubia Azul. Pone la fecha también, 1867. Ah, la casa se visita. Es como sea muy minúsculo, tiene una sola amarilla. Ah, y luego existen otras tantas casas Strauss, ¿no? En otras partes de la ciudad. O sea, la de aquí es la de la Nubia Azul, ni más ni menos. Queda en lo que antes fue el barrio judío de nuestra ciudad. Ah, y lo sigue siendo hasta hoy. O sea, gran parte de la población judía vive aquí. La sinagoga de nuestra ciudad está situada cerca de la catedral. Ah, o sea, un poquito más, más industrial. No es ninguna de las importantes, ¿eh? Turísticamente. Es relativamente pequeña, no tiene muchos años, ¿eh? Y solo habla para culto, ¿no? O sea, no tiene visitas turísticas, sino solo habla los sábados. Bueno, y nos falta poco para entrar en lo que se llama la Avenida del Anillo. Ringstrasse en alemán. Strasse es avenida y Ring es el anillo. O sea, Ringstrasse se llama la Avenida de los Monumentos porque tiene forma circular. En ese círculo de la Avenida Ninja está casi todo. Están los museos, los teatros, el ayuntamiento, el parlamento. Ah, con ello la ciudad para turistas es muy práctica. Ah, está casi todo en una sola avenida. Ah, la vamos a ir recorriendo ya. Ah, y vamos poco a poco esos monumentos construidos en el siglo XIX. Es muy encantante. Ah, la avenida no existió hasta 1865. Ah, en su lugar había antes las marallas de la ciudad. Las marallas se derrumbaban porque ya no se abrieron mucho, ¿no? El siglo XIX ya es época de armas, herramientas modernas, ¿no? Las marallas no defienden ya. Y luego del siglo XIX a la vez es también la época de la industrialización, ¿no? Cuando la ciudad crece mucho, ¿no? Porque hay mucha migración. Ah, con ello crece la ciudad y las marallas molestan, ¿no? Con ello muchas ciudades europeas se derrumban aquí también, ¿no? Aquí aprovechan el espacio, ¿no? Que dejan las marallas, ¿no? Para construir esa avenida de anillo, ¿no? Esa avenida circular. Ah, intentan situar en ambos lados de la nueva avenida. Todo lo que tuvo importancia, ¿no? En la vida cultural, en la vida política. Ah, eso sería un poquito la discreción, ¿no? De lo que vemos en pocos minutos. Ah, en el siglo XIX ya decía que los monumentos principales de nuestra ciudad son de estilo neoclásico, ¿no? De estilo neoclásico, ¿no? De estilo neoclásico. Ah, y esta época de anillo coincide con el gobierno de Francisco José y de su famosa mujer Sisi, ¿no? Con ella vamos a conocer la Viena de la época de Sisi de Francisco José. Ah, hasta ahí es una zona muy especial, ¿no? Es una mezcla de monumentos, de edificios antiguos, ¿no? Porque antes en el anillo vivía la alta sociedad. O sea, fue avenida de monumentos, pero a la vez también la zona residencial de la nobleza, de los paqueros ricos, ¿no? O sea, hasta hoy se nota, ¿no? En nuestros edificios, ¿no? Es una parte muy representativa. Y además se nota que la ciudad antes tuvo más incontencia que hoy. ¿No? Se hoy es ciudad pequeña. Antes fue ciudad con más de 2 millones de habitantes, ¿no? En la época de la monarquía. Y fue el capital de un país de más de 50 millones de habitantes, ¿no? Con ello es un país pequeño y los monumentos que veremos, ¿no? Reflejan un poco el pasado, ¿no? Glorioso de nuestro país. Todavía no, ya casi, ¿no? Estamos ya casi en la parte del centro. A la izquierda aparecerá el último edificio alto de esta parte, ¿no? Que sirve de una aseguradora. Y luego verán que en el centro, ¿no? La parte histórica ya no permiten edificios altos, o casi no permiten, ¿no? Hay normas muy restrictivas. Con ello no hay edificios altos, casi no hay arquitectura moderna, ¿no? O sea, el aspecto de la ciudad. Hasta 1945, Austria no existió como país independiente, ¿no? Hasta cambió de nombre, ¿no? La Austria de la época nazi se llamó la marca de Oriente, la marca oriental. Después, desde 1945 hasta el 55, el país quedó ocupado por los cuatro aliados, ¿no? Por los cuatro países vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Con ello tuvimos cuatro sectores, ¿no? Un sector americano, un sector ruso, un sector inglés, un sector francés. Y solo en 1955, después de la ocupación, empieza el estado de hoy, ¿no? La Segunda República, ¿no? Con ello el estado actual es relativamente joven, ¿no? Nació solo en 1955. Ah, como país democrático, ¿no? Con representación parlamentaria, ¿no? Ya hablamos antes, ¿no? Ya no hay emperadores. La parte del Hoyo de Nubia, lo que llamamos el canal de la Nubia, un báforo terral. La parte más contaminada, más sucia, la parte menos azul. Ah, la que ven a la derecha, ese barco, es un barco restaurante con piscina, ¿no? Y un mini campo de fútbol. Ah, y en ambos lados del canal hay como terratitas, cafés, de noche la zona es muy bonita, muy animada. Ah, de noche tampoco ven el color del agua, ¿no? Pero en el día no evita mucho. Ah, y a la izquierda ya empieza esa parte monumental de la Nilla, ¿no? De la Ringstrase. O sea, aquí ven ese estilo neoclásico, ¿no? La Casa Eranía, la primera a la izquierda, es un centro de actividades culturales muy conocido entre los bienes, ¿no? Con sus cines, sus teatros, muchos cursillos de idiomas, de historia de arte, ¿no? O sea, muchos que van de noche sobre todo, ¿no? A la uraña para estudiar. Y luego a la izquierda, lo que antes fue el antiguo Ministerio de Guerra. Hoy es Ministerio de Agricultura y de Economía. En lo alto del tejado, todo lo alto a la izquierda, pueden ver la águila bicefa, la águila de las dos cabezas, ¿no? El símbolo de la monarquía de los absurdos. Y abajo, el monumento ecuestre, es el del bariscal Raditzky. Ah, he tenesado él a la marcha de Johann Strauss, ¿no? Pues mañana, cuando van al Concierto de Alces, ¿ah? La última pieza que tocan en el programa va a ser la marcha de Raditzky. Una marcha en el campo conocida. Luego, sigue a la izquierda el edificio ladrillo. Es uno de los muchos museos de nuestra ciudad, el Museo de Artes Aplicadas. Con una colección de porcelana pintada a mano, ¿no? Con alfombras, con tapizzería, un poco de todo. La entrada principal es justo aquí a la izquierda. En el otro lado, mirándolo hecha, haciendo esquina. Ya el primero de los cafés tradicionales vianeses, el Café Prückel, se llama. Es un café muy conocido entre los jugadores de cartas. Es aquí donde se encuentran los jugadores de bridge. El túnel. Ah, luego hay otro muy famoso que se llama el Café Limmel. Ahora lo vamos a conocer durante el paseo. Hay otro muy famoso que es el del Hotel Sager. También lo conoce famoso. Y hay otro famoso que se llama el Central. Ah, les voy a indicar dónde queda. No sé, no vamos a pasar por delante, pero sí que antes indicó dónde. Ah, el Café Central fue antes café donde se encontraron los periodistas, los actores, los políticos. Ah, sí, el primero justo aquí lo he hecho, ¿no? El Café Prückel. Luego, mirándolo hecha, la estatua del alcalde divino de principios del siglo. En lo alto lo he hecho muy lejos del catedral, ¿no? O sea, estamos ya muy cerca del centro. Seguimos en la avenida circular, ¿no? En el Ebrín. A la izquierda, el parque público más antiguo de la ciudad. Se inauguró hace 154 años. Se llama el Jardín de la ciudad, el Jardín Stadtpark, en alemán. Es famoso porque aquí quedan las estatuas de los compositores, ¿no? Casi todos. Una sola se ve desde la calle, desde el autocarro, ¿no? Las demás tendrán que ir andando, ¿no? A pie. La más famosa es la de Johann Strauss. Se ve donde el grupito de ciclistas a la izquierda. Pasamos despacio. Ah, mirando a la izquierda, donde los ciclistas, ¿no? Dentro del Jardín, más atrás, está la estatua dorada de Johann Strauss, ¿no? Del compuesto de los valses. Ah, si siguen mirando a la izquierda, en ese palacito a la izquierda, metido entre los árboles, tendrá lugar mañana el concepto de valses, ¿no? Por la noche. O sea, por la noche van a volver aquí a la izquierda, van a ir entrando en el primer piso, ¿no? Van a escuchar ese concierto. Ah, y en el otro lado tiene la estatua de Strauss, ¿no? Sí, tengo un hito, ¿no? Ese palacito se construyó en la época de Strauss, ¿no? O sea, es un edificio bastante importante en la biografía de él. Y luego ven que algunos de los edificios, ¿no? En siglo XIX, que fueron antes casas donde vivía la alta nobleza, ¿no? Se han convertido hoy en hoteles de lujo, ¿no? Y acabamos de pasar por algunos. Aquí en la izquierda, ¿no? Por ejemplo. Tenemos un buen ejemplo, ¿no? Son construcciones antiguas, hoy convertidos en hoteles de cinco estrellas. En Gitz Carlton, aquí. Un poco más delante de las visitas de estado, ¿no? El hotel imperial se llama. Ah, y ven que la zona es muy bonita, ¿no? Muy monumental. De noche no tiene así mucho encanto porque falta un poco la parte comercial, ¿no? Casi no hay tiendas, hay pocos restaurantes, ¿no? Si durante el día es repleta de turistas, ¿no? De noche están los monumentos y nada más falta un poquito de vida. Todo el Círculo del Anillo mide sus cinco kilómetros, un poquito más incluso. Ah, la parte principal empieza donde la Europa, o sea, donde todavía no llegamos, ¿no? Va desde la Europa hasta la iglesia emotiva. Es un trocito que tendrá sus dos kilómetros, quizá, ¿no? ¿No? Con ello, dos kilómetros se pueden repetir bien, ¿no? Aquí. Mañana también está previsto un buen tiempo, ¿no? En cada turismo antes. Si quieren hacerlo cada uno a su ritmo, ¿no? Lo mejor siempre andando, ¿no? Paseándose, ¿no? Parando en los diferentes monumentos, sacar fotos, ¿no? Sí. ¡Ay, Lobo! Ahora han visto que hay muchas fotos, ¿no? Se están acercando las...